Arriba Sinaloa mi compa Arriba pura música sinaloense y el roble Sinaloa Les enabora todo esto, dicen que nacen en el roble Me dicen que soy amero, ahorita les imploro y se para Si les entro al sombrero ya verán como arruinará Ay, ay, ay Arriba el roble sinaloense y el roble Sinaloa Ay, mamá por Dios, con este borracho vengo Que me reciba la tambora, que me cuelpe el trite Después se dio un pérdido y por último el torito Pa' que vean como le vengo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, mamá por Dios Y el roble pano, mi hijo de Tichinco Ahora por los hotes Sinaloa Para rematar a tu favor Soy del roble Sinaloa Soy del roble Sinaloa Y el roble Sinaloa Y el roble Sinaloa Y que lo tenga marido Para no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Compa Jule Vamos a seguir zapateando, que le parece La neta, la neta De las grabaciones para ustedes La única de rancho, compa Charlie Es correcto, señor Lo siguiente Pues El resado Se llama el persinado El persinado El persinado Que no es lo mismo esa pisa que haya sido, compa Carinete Zapatera, bonito, que se levante la colgadera Y pura música sinaloaense, compa Ya que los caballos, compa Música Un hombre lleva robado, vena del barrio, una clase con chaco raro Música Y enseguida con cuidado, muy bien acércate, con la retija, siga mirando Música Y eran un par de colpares, se cambia en medio de las cuatro velas, y un retrato su amelando Música Corren la cabeza tomando, con alfiles se ven clavados, y las copas le siguen rezando Música Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, y la otra le contestaba, sí Y la otra le contestaba, sí Vamos a celebrar esto, simponadito, que no me quiero, no tengo miedo, como otra mujer Y de una vez, arrepentido, venga mi fiel, que trabajando, no sigan blandas Que la briga para la casa, y sigan, y sigan, pero ya mi guerra es mejor, y na le digas Música Y la otra le incorroron Y enseguida, con cuidado, se acertan con la red y sigan mirando Música Y eran un par de colpares, que ha perdido las cuatro velas, y un retrato su amelando Música Con la cabeza pa' abajo, con la alquileria se había acabado Y las cómaras siguen llenando Y uno le preguntaba, ¿y no lo haría contestar así? Y uno le preguntaba, ¿y no lo haría contestar así? A los pasados de límites y pura límites, cuando me quiero No tengo tiempo con tu mujer Y una vez arrepentido, venga a mí Que trabaja tanto, consiga plata Que la traiga para la casa Y siga, y siga, pero ya diga, roja porina, le digas ¡Ale! ¡Vete a la cosa! ¡Vale, vale, vale!